¡Por fin llegas! ¿No tienes ni idea sobre montar fiestas? Sin comida, sin bebidas... ¿Y la chica que terminó yendo? Pues lo lamento mucho, hermano. Pero tenía tantas ganas de verte, que no tuve tiempo para pensar en lo demás. Bueno, de todos modos, hace ya un año que no nos veíamos. ¿Qué tal si le das un besito a tu hermano? ¿O qué tal si mejor te doy un besito con esto? Bueno, así es como son todas las reuniones familiares, ¿no? Ni que lo digas. ¡No! ¿Por qué te rehúsas a conseguir el poder que mereces? El poder de nuestro padre es parda ¿Mi padre? ¿De qué padre hablas? Lo que sí sé es que me desagradas Qué estúpido Realmente estúpido El poder lo es todo Y sin él no puedes hacer absolutamente nada Ni proteger tu propia vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente lo conseguiste Correcto Finalmente acabaremos con el hechizo de esparda Veo que finalmente conseguiste despertar tus verdaderos poderes demoníacos Detente Tenemos que irnos Ya tenemos todo lo que necesitamos No AAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!